Tras siete años, el cierre de los casinos en Ecuador y que afectó a 12 mil familias, hoy los ex empleados de estos centros de juegos de azar encuentran en este gobierno la posibilidad de que se revise el proyecto que ellos plantean para que vuelvan a funcionar los casinos. Plazas de trabajo de 20 mil plazas de trabajo y también las empresas eléctricas, que obviamente son las más beneficiadas directamente con este proyecto. Ahora bien, los empresarios, se les va a dar seguridad y estabilidad jurídica a ellos. Se van a buscar los mecanismos, ya se tiene, solo hay que plasmarlo dentro de la normativa, ya se tiene cuál va a ser la figura jurídica para poder asegurar la presencia, el tiempo que dure la licencia. Y si existe algo que de una u otra forma pase otra vez lo que pasó en el 2011, se le va a asegurar también la presencia, la recuperación de la inversión o una especie de liquidación. Esta es una opción no solo que mejoraría la economía, sino que sería de gran aporte al sector turístico. Por eso esta moción es respaldada por la Cámara de Turismo de Manta y su presentación se ha realizado en Guayaquil, Quito y próximamente en Salinas. El presidente está dispuesto a generar trabajo, a que venga la inversión extranjera. Esas fueron las palabras del presidente. Él apoya todo proyecto de inversión, todo proyecto que beneficia al país, que genere trabajo y que genere inversión extranjera. Y obviamente también va a dar las facilidades para que vengan los empresarios. Las afectaciones por el desempleo de quienes trabajaban en los casinos nunca fueron atendidas ni recibieron apoyo del entonces gobierno de Rafael Correa. En cuanto al tema de la reinserción laboral, como sabrán, nunca se dio. Y aquí ya vemos muchos compañeros trabajadores que lo pueden afirmar. La reinserción nunca se dio ni nunca hubo préstamos para ningún tipo de ayuda, se podría decir, económica. Yo creo que cada uno tomó su vía, su vía para una vida personal y ver cómo se defendía, pues no, en todo este tiempo. Y en sí no, o sea, lo que prometió el presidente no se dio. Y hasta el día de hoy no hemos visto de nadie las personas aquí presentes o ex trabajadores que hayan podido llegar a un préstamo o a tener algún trabajo que sea netamente público o ayudado por el presidente. Hasta el momento en Manaví existe un grupo de 120 personas que se han unido a este proyecto que esperan tenga la aceptación del gobierno nacional. De Semanta, provincia de Manaví, Tatiana Villacreces, Televisión Manavíta.